Vámonos primero, claro que sí, con la información referente a Mexicali. Y varias festividades culturales se llevarán a cabo en el marco de la celebración de los 120 años de Mexicali. Así que la ciudad lo invita a que sea parte de estos festejos. Naciela Pizano nos tiene los detalles de la información. Mexicali cumple 120 años de haber sido fundada y aquí en la Plaza de los Tres Poderes se preparan para realizar el macroevento principal de estas festividades que es el concierto de los Tigres del Norte. Mexicali, una ciudad fronteriza que se ha enfrentado a grandes retos y vicisitudes. Para los cachanillas es un orgullo haber nacido en una cálida tierra que se caracteriza por su gente y su diversidad cultural que se resalta en su típica comida china única a nivel mundial. Se siente fregón, lo más bonito pero el calorón no más. Se siente al 100. Es muy bonito ser cachanilla porque tiene muchos lugares muy hermosos aquí aparte por su clima y su comida china y todo eso. Sin embargo, para los mexicalenses la seguridad y las calles en buen estado es una de las principales demandas para tener una mejor ciudad. La alcaldesa de Mexicali dijo que los cachanillas merecen una celebración digna después de más de tres años que fueron suspendidas las festividades por la pandemia del COVID. Por lo que este año se decidió en conjunto con el gobierno estatal realizar un macroconcierto con los Tigres del Norte con todas las medidas de seguridad. La logística, para empezar, le digo que no se va a vender alcohol, que tenemos más de 250 policías que van a estar adscritos a la seguridad, además de elementos de otras corporaciones como la misma Guardia que nos va a apoyar, quizás también el Ejército. Obviamente muchísimo personal del ayuntamiento, se hicieron algunas modificaciones en la plaza para que pudiéramos juntar la plaza del estado con la del municipio. Es un evento familiar totalmente gratuito. Iniciará en punto de las 6 de la tarde donde habrá además una verbena popular. Las festividades del aniversario 120 continúan a los próximos 12 días, por lo que se espera en la ciudad visitantes de los condados del otro lado de la frontera como el Valle Imperial y Yuma. Siendo el concierto de los Tigres del Norte el principal evento de estas festividades de los 120 aniversarios de Mexicali, se espera más de 50 mil visitantes en esta plaza de los Tres Poderes. Desde Mexicali, informó Nacíl y Pizano para Telemundo 3. Y un borazo incendio ocurrió este pasado fin de semana en San Luis, Río Colorado, Sonora, que dejó como saldo a cinco personas fallecidas, como la ve Abraham Retana con los detalles. Continúan las investigaciones del incendio ocurrido en San Luis, Río Colorado, que terminó con la vida de una mujer y cuatro menores de edad. Los del Carmen Olivarría, tía de dos de los niños fallecidos, afirma que no tuvieron suficiente tiempo para rescatar a la familia que quedó dentro de la casa. Yo cuando me...